Hola, buenas tardes. Hoy vamos a enseñar cómo se hace un bizcocho marroquí con solamente un huevo. Si quieres ver cómo se hace, pásate con nosotras. Ahora vamos a enseñar cómo se hace. Necesitamos un huevo. Un vaso pequeño de azúcar. Un vaso igual que el vaso de azúcar pero de aceite y un vaso de leche. Y dos vasos igual que el de leche y aceite de arena. Una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de vinagre. Y dos levadoras. Para decorar necesitamos coco, coco rayado, confeche, y mermelada. Antes de empezar, vamos a hacer un poco más de 80 grados. Antes de empezar, vamos a precalentar el horno a 120 grados. Mezclamos el huevo con azúcar. Mezclamos todo muy bien. Añadimos el aceite. Añadimos el vaso de leche. Mezclamos todo muy bien. Mezclamos el sal. Añadimos el vinagre. Añadimos la arena poco a poco. Mezclamos bien todo. Añadimos el huevo. 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 hasta que se quede la masa de bizcocho normal hasta que se quede así damos a 30 minutos ya que el huevo no se requiere no se quede más ya semana la crema y ahora éste el huevo el huevo el huevo Ahora vamos a ponerlo en el horno y vamos a ponerlo en el horno y vamos a ponerlo en el horno. Antes de meterlo en el horno, vamos a taparlo como mínimo 30 minutos y sin abrir el horno. Esto es el final del horno. Espero que les guste. Y les guste a los ingredientes. Pueden ponerle el coco, el confeccion, incluso el chocolate o el coco. Así queda nuestro bizcocho de hoy. Espero que os guste la receta de hoy y gracias. 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 Gracias.